Shalom y bienvenidos. Estamos tocando la porción de esta semana que nos toca, que es para Shalak, y dice en el capítulo 13 de Números, y dice en el capítulo 13 de Números, diciendo, envía, si así lo deseas, hombres que exploren la tierra de Canaán, que yo doy a los hijos de Israel, un hombre por cada uno de las tribus, paterna enviará cada uno a de ser jefe entre ellos. En esta parashah estamos mirando lo que es el mandato de enviar espías, Meraglim, a la tierra prometida. Esta fue mientras que la nación estaba en el umbral de la entrada a la tierra de Israel. Moisés le decía que era el momento de conquistarla. Eso lo vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 1, verso 21. Y tuvo un lugar incidente fatídico. Doce de los líderes verdaderamente grandes de las naciones representantes de cada tribu fueron a reconocer la tierra y retornaron con un informe que desmoralizó al pueblo y causó que perdieran la fe en su capacidad de ocupar la heredad designada por Dios. Y como resultado, toda esa generación fue condenada a perecer en el desierto. Y la entrada del pueblo judío a la tierra de Israel fue postergada con casi 39 años. El episodio de los espías nos confronta con múltiples interrogantes, entre ellas lo siguiente. ¿Por qué era necesario enviar espías? ¿Acaso la promesa de Dios no bastaba? Y después de esta misión, con sus desastrosas consecuencias, ¿por qué Moisés y Joshua volvieron a enviar expediciones semejantes? Como leemos en el número 21, verso 32 y Josué, capítulo 2, verso 1. ¿Por qué Dios le permitió a Moisés que enviara espías? Si Moisés estaba en favor de esta estrategia, ¿por qué el hecho de la culpa fue que le echó la culpa al pueblo de haberlo solicitado? Eso lo vemos en Deuteronomio 1, verso 22. Puesto que Moisés dio a los espías una lista detallada de preguntas sobre la tierra, ¿Por qué se le censuró por haber dicho la verdad tal y como ellos lo percibían? De hecho, muchos años más tarde, Moisés mismo dio una descripción igualmente aterredora de impresionante poderío de las naciones cananeas que aguardaban a los israelitas para combatirlos, razón por la cual, ¿por qué fueron los espías castigados por haber dicho esencialmente lo mismo? Tales interrogantes están tratados en este capítulo. El capítulo de los espías sigue inmediatamente después del incidente de la crítica que invirtió Miriam contra Moisés y el castigo que sufrió por la misma, aunque su experiencia le había enseñado a la nación cuál grande o cuán grande y grave es la maldicencia. De todas maneras, los espías no aprendieron la lección de Miriam y no se refrenaron de calumniar a la tierra de Israel. Y así vemos que la palabra Shelak, La, Lejá, envía así lo desea, literalmente por tu cuenta, Moisés, envíalo. La implicación es que Dios le dio a Moisés permiso de enviar a los espías, pero en definitiva le dejó la decisión a él, a Moisés. En Deuteronomio capítulo 1, verso 21 al 23, la Torah nos proporciona más información sobre la secuencia de los acontecimientos que condujeron a esa misión. Tal y como explican los sabios y Rashi, en ambos capítulos, el pueblo se presentó ante Moisés y se solicitó de que mandara espías para explorar la tierra y traerles información. Moisés consultó con Dios quien le dijo, ya les dije que la tierra es buena, más puesto que se cuestionan lo que yo les digo, lo dejaré que pongan a prueba mi veracidad. Aunque a riesgo de que se induzcan a engaño y pierdan así la oportunidad de entrar a la tierra. Y aunque aparentemente Moisés aprobó esa solicitud, de hecho esperaba que al aceptarla, ello actuase como factor de su asivo para que dejaran de insistir. Pero al respeto los sabios nos brindan una parábola sobre alguien que quiere comprar un burdo. Más que dice que el primero quiere ponerlo a prueba, a lo cual el vendedor da su entusiasta aprobación. ¿Puedo llevarlo tanto a las montañas como a los valles? Por supuesto. Y a ver que el vendedor tiene tanta confianza en la capacidad de su animal, el comprador decide que no tiene nada que temer y deja de formular esa solicitud. Y compra el burdo y queda satisfecho. Pues así, por supuesto, llevarlo con toda esa montaña, con todos los valles y demostrar que de verdad era como tal fue prometido. Y de la misma manera Moisés pensó que su aceptación de la solicitud del pueblo los convencería de que no tenían nada de que temer. Sin embargo, se equivocó, puesto que ellos querían oír sobre la tierra de la boca de quienes consideraban sus pares. Y por ellos debió enviar los espías. Y es aquí que fue la gran desgracia. Porque es como uno lo percibe. Si uno está lleno de luz, percibe las cosas lleno de luz. Si uno lo ve con lleno de oscuridad, percibe las cosas con oscuridad y negatividad. Ten en mente que esto ocurre después del incidente de Miriam, en la cual la contaminación de hablar mal por haber algo bello, algo precioso, que fue la esposa de Moisés, fue una forma de ser contagiada y hablar mal de Moisés, en la cual Dios luego escupe, por así decirlo, sobre Miriam, causando que tenía que ser en cuarentena por siete días porque se llenó su cuerpo de lepras, que era una señal de hablar mal. Ahora vemos que aquí ahora los representantes del pueblo son enviados para explorar la tierra, para dar un reporte positivo, así como Dios dijo. Es una buena tierra, una tierra llena de leche y miel. Y esto es lo que te voy a dar. En vez de fijarse de los beneficios, se fijaron en el obstáculo. ¿Y cuál era el obstáculo? Ellos vieron que estos hombres eran grandísimos. Y ellos se miraban delante de ellos como algo chiquitico, algo pequeño. Nuestra victoria es tan segura como nuestra percepción de nuestros obstáculos. Si para ti es imposible sobrepasar y sobrevincar el obstáculo, te es imposible poder ver lo que Dios te ha prometido. Pero si podemos mirar más allá y ver que de verdad, aunque sean gigantes, de verdad con Dios llegan a ser pequeños, entonces nuestros obstáculos de verdad no son obstáculos. Son simplemente un intervalo para llegar a lo que Dios nos prometió. Que en esta semana que aprendamos que somos enviados a ver nuestras propias tierras, así decirlo, que podemos ver lo que es, lo que Dios nos ha prometido, que es bueno y que es una tierra llena de leche y miel. Shabbat shalom para todos ustedes. Y en esta parasha de Shilak aprendemos mucho de no ser tan negativo en nuestra percepción que puede afectar todas nuestras vidas. Shalom shalom.